Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro Ravit y esto es una nueva aventura Descatarse TV, querido Hoy te voy a llevar a un lugar espectacular, querido Espectacular Resulta que estamos en el Golden Week, en mayo Más o menos es el aniversario de hace dos años que no vamos a Argentina Y entonces a mayo se le ocurrió ir a un restaurante que venden un asado argentino Vamos a comprar un asado argentino para dos personas, ¿no? Y vamos a ver qué calidad es del asado Así que te acompaño a este nuevo restaurante japonés acá Que vende comida argentina A ver qué es lo que podemos encontrar A ver qué tan bonito es el restaurante Así que bueno, nos vemos Chau chau Bueno, estamos acá en el Hanazaki Vamos de a poco con el nombre a nivel Estamos acá en el Hanazaki Batch Store Venimos acá a comer un asado argentino para dos Bueno, mientras tanto nos pedimos unas empanaditas acá Que son un par de empanaditas fritas Hay dos de más Y acá van a llegar los chorizos Estos son chorizos, no sé, chorizos bonbon Son un poquito diferentes Nosotros los vimos gigantes en la página web Te cuento Muy bien Bien, yotadakimasu Gael ya empezó, ya empezó el itadakimasu Empezamos acá, tenemos acá las dos empanadas Que por lo menos de presencia se ven bastante bien Son muy chiquitas, te cuento, mira Una es la mayo y una es mía ¿De qué son las empanadas, amor? ¿Qué dicen? No hay sorpresa Como Kinder Vamos a ver, vamos a ver una probadita ¿Este es para qué? Para el chorizo No, no, chimichurri ¿Ah, chimichurri? Para empanadas ¿Para empanadas chimichurri? Yo no sé cómo Bien, cada uno hace lo que quiere Vamos a probar la empanadita La primera empanada Es frita, ¿eh? Ahí va Está calentada porque está muy buena Muy buena Está excelente Mirá lo que es esto ¿Qué hay? De carne Muy, muy buena Eso sí, algo que no me gusta es que el borde está un poquito durito Muy crujiente para mí Que para mis cuatro dientes Son frágiles Pero después de lo demás está muy jugosa, muy rica Bueno, vamos a probar el chorizo Pero igual debe estar un poquito caliente Vamos a ver una cosa Está bien cómo está el chorizo Está bastante lindo Lo vamos a abrir un poquito A cortar un poquito para que se vaya enfriando Porque si no esto quema Bueno, ya al cortar el chorizo lo sentí un poquito No sé, yo lo voy a probar Voy a probar el chiquitito Mirá cómo se ve Vamos para el chiquitito Vamos para el chiquitito Vamos para el chiquitito A ver, probamos ¿Qué hay una japonesa? Al comer el chorizo Un poquito seco, ¿no? O sea, está rico Tiene el sabor del chorizo Pero está un poco como seco, ¿no? Le falta la empanada mayona Ahí está, a ver Decime Un poquito dura la corteza Un poquito dura, ¿no? A mí no me gustó No 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 te gusta frita, ¿eh? Al horno te gustaba vos ¿Vos qué decís? ¿Está rico el puré? La verdad, a mí sí me gusta A mí está rico Lo único, la corteza del repugue Que está un poquito durito Pero después la empanada en sí está rica Igual también yo, yo prefiero la empanada al horno Y si es posible la empanada al horno tucumana Esta que tiene pasas de uva dulces Las extraño las empanadas argentinas Pero bueno, ya vamos a ir a hacer videos allá Cortamos Cortamos un ratito ¡Vamos! Bueno señores y señores Acá está querido El asado argentino para dos Acá es Japón Imagínate Todo esto para dos personas Vos que me decís ¿Se puede o no se puede? Ahí está diciendo no pero vamos a ver tiene linda presentación en una madera impresionante muy dura muy dura muy bonita con tres diferentes tipos de salsa tenemos cerdito tenemos un chorizo tenemos dos tipos diferentes más de carne bastante completo pero alcanzará para dos personas esto lo vamos a ver en la etapa del vídeo yo piensa que el año pasado hace dos años fuimos argentina y estuvimos comiendo asado ya pero hasta reventar a ver qué es lo que piensa a mayume una japonesa de la diferencia de los asados así que vamos a ver si no vamos a empezar acá bueno ya te mostramos más o menos cómo es el restaurante la comida en un ratito vamos a decirte qué nos pareció porque es porque tenemos que comer primero bueno yo voy a probar el chorizo a ver no sé si suena muy bien eso morcilla 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 es bien suave no es tan fuerte tiene razón a mayume no es tan tan fuerte está bastante rico no pero expresó a ver un pancito de maíz muy linda presentación nos pedimos la realidad lo que vamos para gael pero en vez de un embutir uno porque esto es mucho para esto no puedo permitir que él se está creciendo y que es un tanto así como si fuese un postre está riquísimo no son por tanto te gusta no estamos en una cancha de la carnecita rojita rojita bien bien crudita la carne compite bastante bien con el asado argentino te cuento el asado argentino y muy bien cocinado depende como como lo quieras lo puedes pedir bien cocinado o tres cuartos tres cuartos es medio cruditos en el centro en el lugar la verdad que estamos lindos que vamos también se llama hanazaki bachers top esto es su tarjeta y atrás tenés el código qr para su página de insta y es que su menú y también tiene su página de facebook que es bachers top ya tiene cancha muy lindo muy recomendable si te das una vuelta por acá la verdad vale la pena aunque en la porción de dos para dos personas de asado es un poco chica para un poco bastante chica pero bueno para todos los precios de japón está bastante bien pero esto queda en sakura ichu a una cuadra de la estación es un pesado bueno yo voy a seguir comiendo permiso y vos querés ver cómo quedó la mesa después de haber terminado de comer un desastre mirá todo lo que está en el piso es obra de gael eh todo culpa de él de ese niño eres el culpable si vos sos el culpable te gustó no te gustó si qué significa si me gustó pero no voy a volver no no sé tampoco si me gustó pero no 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 sé si vuelve pero si tuvo rico bueno terminamos el olor se vuelve rico la verdad que está muy muy bueno muy bueno me gustó estoy muy bueno estamos llenos acá hay un viento terrible no hay un viento terrible entonces la cosa es que está bien complicado este aparte estamos llenos y la verdad que tomar un cafecito mejor prefiero tomar un cafecito en casa mientras tanto te voy mostrando como como está este acá en sakura dicho en general la verdad el rostro está bueno comimos rico nos sacamos la gana de comer el asado argentino no es lo mismo pero bueno dentro de todo está bastante bien bastante accesible el precio 5.000 50 dólares para la dama y caballero como bien pero 50 dos empanadas dos empanadas dos choricitos mini chorizo bombón y el asado para mí para mí era poquito pero bueno dentro todo nos llenamos y el pancito de maíz muy rico pasito de maíz así que bueno a ver acá saluda a la capa a la cámara allá chau chau no quiere vamos bueno acabamos de salir acá del estacionamiento no es que te lo quiera decir es algo obvio jaja en fin espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy o esto fue un poquito más o menos más o menos hacia las a las apuradas a lo rapidito pero bueno es lo que hay ya que bueno necesitamos que se suscriben y no se suscriben nos vemos gente chau chau